Con el mejor equipo deportivo Rafa Gol, 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 Gol Es Rafa Gol, ya viene el gol, ya viene Rafa Gol, narrando la jugada Rafa Gol, con la mejor jugada del partido Es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo Rafa Gol, 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 Gol Es Rafa Gol, Rafa Gol Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos al Superdebate El programa diferente a todos en radio y televisión Este debate se emite de lunes a viernes, 12 del día, 3 de la tarde En los 10.20 de la AM En Medellín, emisora Claridad Todas las transmisiones del fútbol con Nacional y Medellín En esta misma frecuencia y los domingos en vivo y en directo A través de Tele Antioquia TV en grande Este es el Superdebate Aquí tenemos un debate Tenemos una polémica sobre temas de actualidad Especialmente con el fútbol Y este debate es monitoreado por este pito Y si también tenemos tarjeta roja Tenemos tarjeta amarilla Para los panelistas que quebrantan las reglas del programa Así que, para que la gente sepa Porque hoy en día ya hay una cantidad de programas que saquen Disque tarjeta amarilla roja Estos, aquí venimos hace 18 años con el Superdebate 17 años Y vamos ya en el Superdebate Televisión 11 en este canal, Tele Antioquia Y bueno, hoy vamos a hablar Tenemos muchos temas Y eso lo vamos a tratar en algún momento Saludos a esta hora Joana, buenas noches Joanita Hola Rafael, ¿qué tal? Muy buenas noches y muy buenas noches A todos nuestros televidentes que nos ven fielmente cada ocho días Bueno, le cuento que hoy se vio la segunda etapa del Tour de Francia Pero desafortunadamente el antioqueño Fernando Gaviria Tuvo una caída a un kilómetro de la meta Y por consiguiente el campeón de esa segunda etapa es el eslovaco Peter Sagan Entonces pues afortunadamente el antioqueño no sufrió ninguna lesión Pero sí le costó el título de esa segunda etapa Bueno, pero como fue cerca, casi a dos kilómetros de la llegada Le dieron el tiempo del ganador Y quedó a seis puntos y está de segundo Mañana parte Y sigue conservando la camiseta amarilla como el mejor de los jóvenes Esa creo que es la blanca de la que le dan a los jóvenes Sí, es la blanca que le dan a los jóvenes Sí, correcto Pero bueno, ese Peter Sagan ganó hoy Donde no se caiga, les gana Donde no se caiga en esa curva Porque él venía con el lote, con los punteros Donde no se caiga, yo creo que gana Gracias, Joana Y ahora sí vamos a nuestros temas Porque hoy vamos a hablar del mundial Ya eliminada Colombia Si la gente ve las vitrinas de la Federación Colombiana del Fútbol Se van a dar cuenta que en las vitrinas están vacías No hay trofeos No hay realmente placas de reconocimiento No hay nada Las vitrinas están vacías ¿Por qué? Porque en todo el tiempo que el señor Peckerman dirigió la Selección Colombia No se ganó ni la Copa de la Sina, ni la Copa Rota No ganó nada Pero eso sí cobraba una millonada La Biblia dice que el obrero es digno de su salario Y el señor Peckerman no es digno del salario Él aquí vino y no trabajó Y por eso Colombia fue eliminada Porque nunca hubo trabajo Porque nunca hubo ciclos Porque nunca hubo un trabajo que se le viera al técnico Vea, el trabajo de Peckerman se fundamentó en cinco aspectos Número uno, ejercicio de estiramiento Dos, la mosquita Tres, el bovito Número cuatro, el azar Me tapo los ojos para no ver un penal A ver cómo le va James dirigiendo Porque James era el que dirigía Porque él era como una momia allá No dirigía Y todo el mundo vio Que James siempre desde el banco era el que decía Allá, por la derecha Increíble Todo al azar Y por último el técnico Villancico Vamos muchachos, vamos Vamos muchachos, vamos Eso fue todo Ese fue todo el trabajo de Peckerman en la Selección Eso da pena, eso da vergüenza Por eso creo que el ciclo de Peckerman llega a un final Como todo comienzo Tiene un final Creo Para mí Que el trabajo del señor Peckerman hasta aquí llegó Y ha sido un placer, señor Peckerman Muchas gracias Por nada Y mucha gente dirá No, es que nos llevó a dos mundiales Peckerman nos llevó a dos mundiales Sí Panamá con dos buñuelos y un banano Acaba de ir al mundial O sea que eso no hay ninguna hazaña Y Colombia con la super nómina que tiene Tenía que ir al mundial Pero aquí tuvimos técnicos colombianos Que con nada Llevaron a Costa Rica un mundial Con nada llevaron a Honduras un mundial Y con nada llevaron a Ecuador a mundiales Llevaron a México Con una nómina regulembis Entonces no nos vengan a meter el cuento Que no, que es que Peckerman no llevó a dos mundiales No Creo que llegó el ciclo, llegó el final Desde que Peckerman se posicionó como técnico Siempre dije lo que dije Que no era técnico para la Selección Colombia Y finalmente en este mundial se vio Que no había trabajo Que todo fue improvisación Que nunca tuvimos un equipo con identidad Con personalidad Nunca lo tuvimos Entonces Llegamos al ciclo Y vamos a ver qué le depara el futuro Pero de eso vamos a hablar en algunos momentos Cuál va a ser el futuro de Colombia Y cómo va el mundial Ya El mundial termina de hoy en ocho días Y de hoy en quince arranca el campeonato Nacional Medellín ya tiene noticia De eso vamos a hablar en algunos momentos Acá en el super debate Por ahora les quiero decir que tenemos Joana Tenemos premios esta noche A las personas que se comuniquen Desde ya nuestras líneas telefónicas Que aparecen en este momento en pantalla Son el 232-4604 O si usted se encuentra fuera de Medellín O fuera del área metropolitana Se puede comunicar a nuestra línea gratuita nacional El 018-051-5015 Porque esta noche también estaremos sorteando Entre las personas que se comuniquen a nuestras líneas Estos tenis que nos trae las tiendas Fusion Nada más allí también puedes comprar a crédito Y sin cuota inicial También estaremos sorteando diferentes premios Como esos balones que pueden observar en este momento en pantalla Estaremos entregando este Wplay.com Además también puedes ingresar ya A Wplay.com Slash registro Slash rafagol Y también estaremos sorteando Estos balones de la tricolor Les recuerdo Las líneas telefónicas son el 232-4604 O el 018-051-5015 Si se encuentra fuera de Medellín O el área metropolitana No se puede marcar gratuitamente A la línea 018-051-5015 Les recuerdo también Que estaremos sorteando Esta camiseta de nuestra selección La camiseta tricolor Así que deben llamar ya mismo A estas líneas que aparecen en pantalla Bueno, muchas gracias Giovanna Estaremos entregando la camiseta hoy Entre las personas que nos llamen Y estaremos entregando los balones De la Lotería Medellín Ahora sí En la mesa de la polémica Comenzamos saludando a Don Elkin Labo Él está monitoreando el chat E interactuando con todos los cibernautas Él tiene la pregunta De Rafael Boll pensando en grande Que hoy sí la hemos tratado de pasar Y no la hemos podido Pero también hoy Vamos a tener Con los cibernautas Escriban sus preguntas Porque vamos a tener Las preguntas rápidas en el chat Con Don Elkin Labo ¿Qué tal Labo? Buenas noches Hola Don Rafagol Saludo muy cordial para usted Para mis compañeros de la mesa Televidentes, internautas El saludo muy cordial Recuerden la pregunta Pensando en grande Quienes se han inscrito Respondiendo a la pregunta Ya están inscritos ¿A cuántos mundiales Ha asistido Nuestra selección colombiana de fútbol? Contando El mundial que acaba de terminar Infortunadamente Para el equipo colombiano Y acabamos de cerrar Dos sondeos Dos sondeos Encuestas En nuestra cuenta de Twitter Arroba Rafagol Guión Bajo Linares ¿Quién debe ser el técnico De la selección Colombia? Les entregamos cuatro alternativas De los que están sonando Porque algunos dirán Reinaldo Rueda Para mí Y me gusta mucho Rueda Como técnico Del equipo colombiano Pero ya tiene un contrato Con Chile Juan Carlos Osorio De los votantes El 44% Dicen Juan Carlos Osorio Ricardo Gareca 30% Néstor Peckerman La continuidad Que algunos directivos hablan 21% Hernandario Bolillo Gómez El 5% ¿Está o no de acuerdo Con el recibimiento Que se le hizo A la selección colombiana De fútbol en Bogotá? No 57% De los votantes Sí 43% Me hubiera gustado Que este recibimiento Se lo hubiera hecho Al equipo colombiano De patinaje Campeones del mundo Caterina Ibargüen En el tema del diamante Mundial de atletismo También Campeona del mundo Y calladitos todos A propósito De lo que viene Para el campeonato Mundial de fútbol Inglaterra Croacia Bélgica Francia Me quedo con dos equipos Que me parece Durante el campeonato Han sido los mejores Bélgica y Francia Entonces Supone uno Por lo que ha visto Que sería hasta final Adelantada Bélgica Francia Me gusta más Francia Me parece ha sido El mejor equipo Del campeonato Y miren Este fixture Don Rafael Golinares Para Colombia Expedito Hubiera sido Para llegar más lejos Porque el lado Donde está Colombia Le hubiéramos ganado A Inglaterra Y ante la selección De Suecia Creo que por fútbol Por parte individual Tendríamos muchas opciones Pero así es la vida ¿Cómo le parece Que el técnico Peckerman Además de tantos errores Llevó jugadores Lesionados Este tema Hay que tocarlo Uno llevar jugadores Lesionados A un mundial ¿Dónde está la mano Del técnico? Este es el super debate Señor Sabe yo Ni siquiera voy a culpar A Peckerman Aunque él es el responsable Pero realmente El problema de Colombia Es Tiene nombre propio Es un cáncer Que tiene Colombia Dentro Se llama Pascual Lescano Este Pascual Lescano Fue el que le armó Las nóminas Porque contra Japón Esa la hizo Esa nómina No la hace Coper Que más Esa la hizo El esyerno de él Pascual Lescano ¿Cuántos intereses Hay a bordo Entre la selección Colombia? Bueno Ahora si me voy A la polémica Me voy al debate El debate lo presentamos Al nombre del Hotel Dan Carton Cuando usted venga A Medellín Venga al Hotel Dan Carton Un hotel Cinco estrellas La vida es un lujo En el Hotel Dan Carton Amabilidad Y excelencia Dan Carton Medellín Ese lugar Donde la variedad Es característica Ese es el lugar Donde vas Cuando vas a comprar El Diamante Donde todo comenzó Y estas son Las vitrinas De lujo Con 10 años De garantía Las mejores vitrinas Los mejores diseños Que colores Que lindo Su negocio Mira es una vitrina De estas Estamos en el Centro Comercial Metro Hueco Local 107 Y pídalas Al 44823 388 Me encantan Esas vitrinas Y estamos con Globa Espor Líder En Mercado Deportivo Activación de marca Patrocinios Mega eventos Derechos de televisión Contáctenos En Globa Espor 444-6529 Y Corbid La nueva era del vidrio Nuevo producto Cielo raso En PVC Con tecnología De punta Único En Colombia Pídalo 448-0620 De Corbid Bueno Y ahora si Vamos al debate A la polémica Sobre el mundial Vamos a arrancar Con el mundial Rápidamente Conociendo el pensamiento Ya que terminó Colombia De cada uno De los panelistas Le damos la bienvenida Hasta ahora Al hombre que no tiene pelos En la lengua Va siempre de frente Con la verdad Y no se le arruga Ni le tiembla La voz para decirle Cuántos pares son Tres moscas Luciano Bienvenido al Super Buenas noches Señor director Buenas noches Para todas Y para todos Especialmente Quienes están enfermos O privados De la libertad Muchachas Y muchachos Tengan mucha fe Que la fe Los va a salvar Y a ese técnico Tan malo Lo recibimos Como héroe Son las cosas Que yo no entiendo ¿Cómo qué? Como que un técnico Tan malo Tenga un recibimiento Digno del mejor Exponente Del patriotismo Colombiano ¿Usted se refiere Al recibimiento En votar? Pues claro Eso no tenía razón De ser Y es que la selección Colombia No sé Porque es que no solamente Peckerman y Lescano Hay que mirar Muchos casitos De gente Que ahí como que Estaban como en otro Cuento Como en otra día Se pudo haber ganado Inglaterra Y cuando nos dimos Cuenta Que se podía Ganar la Inglaterra No atinamos En una instancia Definitiva Que bueno Pues los penales Vamos a lotería ¿Qué llaman? No es tan lotería Si vos se descuerdes Un penal El otro Puede tapar Nadie Ni lo puede votar Pero bueno Yo lo que no entiendo Es ahora ¿Cómo le parece? Ahora el cuento De Colombia Es borrón Y cuenta nueva Ahora el cuento De Colombia Es mirar Hacia el próximo mundial Primero No Ni siquiera Hacia el próximo mundial Hacia la Copa América Del año entrante Ahora ese es el problema Mirar al corto plazo ¿Qué vamos a hacer? Y le hago una pregunta Si es Peckerman solamente el culpable No es culpable Una federación Que no ha sido capaz De instaurar un programa Para trabajar con las divisiones menores de Colombia Pensando en el recambio Pensando en la nueva generación Si es culpable solamente Peckerman Claro que le es culpable Como toda la selección Porque es que el fracasado no solamente es él El fracasado es todo un conjunto Que no fue capaz de llegar un poquito más Cuando tenía todo para llegar Cuando tenía todo para llegar Entonces Esa federación Que no mira Los procesos de selecciones menores Que simplemente convoca cualquiera Venga para acá Venga para acá Para unos torneos Como ese que hacen por allá en Francia Para los suramericanos En fin Para los torneos juveniles Convocan Disuelven la selección después Y no pasa absolutamente nada Frente a la mirada Primero de un técnico de arriba Que no le importa lo que pase abajo Y segundo De una federación alcahueta Que conecta con todas estas cosas Bueno muy bien señor González Y seguimos analizando Lo que piensan los panelistas Respecto pues Al mundial Y a esta debacle de Colombia Que es una debacle A usted le gusta la fritanga No señor Gustavo Soto ¿O no? Pues ahora no mucho Usted comió mucha fritanga Ahora no mucho Porque estoy comiendo ¿Qué tiene la fritanga? La fritanga tiene riñones Huevo, corazón Bueno Eso le puso Esa fue la táctica Que empleó Colombia Frente a Inglaterra Pero fue que la pusieron Los jugadores en el campo Porque los minutos 86 en adelante Los muchachos Los muchachos le metieron Esa táctica fritanga Para poder empatar el partido Y ir a larga Y ir a los penales Porque no había nada más Señor Osorio Bienvenido Gracias Rafa Y le doy gracias a Dios Por todo Y Velosa me mira raro Cuando nombro los riñones Los riñones fritos Son buenos Pues yo he comido Eso va en la fritanga Claro Óigame Bueno No Pero ojo que En lo que pasó En los pecados La responsabilidad también Es de la Federación Colomera de Fútbol Por supuesto Y ya voy a decir por qué Pero antes voy a hablar De los pecados Del señor Peckerman Primer partido Dejar al mejor jugador Al mejor defensor Del mundo En el banco Eso es un pecado En eso fútbol Al señor Jerry Mina No estaba en la lista de Pascual Y perder Y perder con Japón En una forma Miserable Porque nosotros Así Tuviéramos 10 jugadores En la cancha Tenemos que ganarle a Japón Y a muchos equipos Pero como no tenemos técnico No hubo un revulsivo Para sobreponernos A lo que pasó Porque el árbitro también exageró En esa acción Cuando echó a Carlos Sánchez Era para tarjeta amarilla Pero lo echó del partido Bueno No justifique que hermano Mano en el área Pero después Después vienen cosas como esta Ah si pero si es a Brasil A Alemania Le echan un jugador A los 3 minutos A los 3 minutos Le echan un jugador Jamás Jamás le echan un jugador Yo quisiera ver A ver si a un equipo De los grandes del mundo Porque a nosotros Nos dieron pito Contra Inglaterra Contra Inglaterra Nos dieron pito Dicho por los jugadores Por todo el mundo Que vimos el partido Que nos metieron la mano allí Contra Inglaterra Abel Aguilar No entra Mateus Uribe Que fue uno de los hombres Que cambió la historia del partido Porque ese es un jugador completo Que ayuda a marcar A recuperar Y también empieza A armar jugadas De ataque Así que Allí estuvo Otro de los De los problemas Del señor Peckerman Que nunca confió En el señor Mateus Uribe Es más No sé por qué al final Lo puso Cuando él dijo Que era el jugador número 12 Y si era el jugador número 12 Era el primer El primer cambio Y así por el estilo Hay muchos errores Ah, ¿qué me dicen El partido frente a Inglaterra? Escuché a Freddy Rincón Y Freddy Rincón dijo Textual Lo que Lo que Lo que se vivió allá Dijo Nosotros Perdimos la gran oportunidad Del mundo En ese partido frente a Inglaterra Porque nosotros Le pudimos haber jugado De tú a tú Y éramos más que Inglaterra Pero El señor salió Con línea de tres Y hay quienes allá Que están allá Defienden a Peckerman No sé si Les pagan o qué Pero Que esa fue Una buena táctica De poner tres volantes De contención Eso es increíble Tres volantes De contención Y al pobre Juan Fernando Quintero Solo ¿Quién le ayudaba En el armado? Nadie Nadie Nosotros Por eso teníamos Poco ataque Teniendo con qué atacar Mejor dicho Teníamos la nevera llena Y aguantábamos hambre Y los directivos No pueden pasar de agache Llevaron 70 señores allá 70 hombres Directivos A pasear Y pregunte a ver Si llevaron algún Técnico De Colombia No merecía llevar Algún técnico Para que aprendan algo Algo se tiene que aprender En el mundial Pero no Los señores Aviaticar Aviaticar Porque si hacemos cuentas Creo que No cabe la plata En la calculadora Que se gastaron Esos señores Que fueron Aviaticar Y mire Y lo último Y lo último Señor Peckerman Gana más Que Juan Carlos Osorio En México Gana más Que San Paoli Gana más que todos Ustedes creen eso posible Claro Por eso yo dije El obrero Es digno De su salario Uno ganarse Uno ganarse 21 mil millones Al año Por eso Que vergüenza Señor Veloso Buenas noches Cirujano Usted pronto le ve Alguna pequita Algún lunarcito A la elección Hola Rafa Con los compañeros Saladientes Y para aclarar Un tema Que tocó La voz Sobre Reinaldo Rueda Resulta que hoy Sale la noticia Que su Que lo ha respaldado El presidente De la Federación Chilena de Fútbol Arturo Salah En noviembre Lo cambiarían Lo sacarían Y quedaría Desestabilizado El puesto De Reinaldo Con la posibilidad De que Haya la libertad De venirse Para la selección Colomiana ¿Por qué no? Esa es una Esa es la noticia De última hora En la Federación Chilena de Fútbol Bueno La eliminación No duele Aunque las lágrimas Se hayan secado Indudablemente Mira la pregunta Peckerman ¿Seguirá o no seguirá? Yo creo que es el momento Después de seis años y medio Para que llegue Otro orientador Otro líder Con oxigenación Un fútbol nuevo Etcétera Etcétera Pero si le preguntamos A los jugadores hoy Los jugadores respaldan Completamente a Peckerman Y eso es Es impajaritable El tipo Es el abuelo El abuelo Buenachón ¿No? Buena gente Que nunca lo regaña Que no los está Supervisando O sea Todo lo contrario A Pinto ¿Por qué Pinto Salió la otra De la Federación Colombiana Con la cantidad De Porque Pinto Es muy estricto Muy estricto ¿No? Jugadores Como Fabián Vargas Y otros Decían No puede ser Que sea técnico Nuestra selección Colombia ¿Por qué salió De la Federación De la Federación De Costa Rica 30 puntos Le analizaron Para que lo hayan Excluido Y entre los puntos De la forma Como lo supervisaba Hasta las 11 y 12 De la noche En los pasillos De los hoteles ¿No? Frente a cada habitación Supervisando Y pasando Entonces Bueno Ni tanto que queme al santo Ni tampoco que no lo alumbre En el tema de Peckerman Ahora Sobre el tema Hermano Si nosotros queremos Que hubiésemos querido Que hubiésemos llegado A la final Pero cuando nos ponemos A comparar las nóminas El día que nos eliminó Inglaterra La nómina de Inglaterra 875 millones de dólares Contra 260 de la nómina Eso no juega en la cancha No No juega en la cancha Pero por ejemplo Francia Que es uno de los favoritos Vale 1.020 millones de dólares Y bueno Hay valores de 150 millones de dólares En la cancha son 11 contra 11 Independiente de las chequeras No y hubiese llegado Brasil A la final Indudablemente Porque también Una selección que valía muchísimo Pero Rafa Si llegó el momento De oxigenarnos Y esperamos que En las modernas instalaciones En la moderna sede De la Federación Colombiana de Fútbol En el barrio Teusaquillo Tomen una determinación Lo más pronto posible Bueno Seguimos saludando En la mesa del panel A Juan Diego Arroyave ¿Usted le ve algo a Colombia? ¿Rescatable? Don Rafa Gol Buenas noches Saludos especiales para usted Para todos los televidentes Rescatable Lo que pasa es que Es muy complicado Y no piensa tantas cosas Después de una eliminación De estas Cuando Está tan cerca La posibilidad de hacer historia En esta selección Y que todo se eche al traste Por convertir la selección En una tienda de barrio En una venta En una vitrina Porque Todo está claro El partido contra Japón Se perdió Porque querían mostrar A ese muchacho Lerma Querían mostrar a Izquierdo Cuando Se está jugando un prestigio Y una posibilidad De que la selección Llegue a una instancia fuerte Eso ya sabe Eso es muy claro Director Eso no tiene ninguna pregunta ¿Quién es el que arma Las nóminas en el equipo? Las arma el empresario El empresario es el que dice Ojo Se ve ya ahí Nos van a ver este jugador Hay que ponerlo en la nómina Este lo van a ver Entonces sacrificar un partido Contra Japón Donde pudo haber salido Hombre ¿Cómo no sale Jerry Mina Inicialista? Por ejemplo ¿Por qué? Porque tenían que armar Una estructura Que se acomodara A los jugadores Que necesitaban mostrar Porque tenían que negociar Por el fútbol inglés Por allá Bueno, en fin Entonces viene El partido contra Inglaterra Y vuelve otra vez La vitrina Si ese partido era tan fundamental Para Colombia Uno donde va a ver Cosas para rescatar Cuando se olvida Se olvida El tema futbolístico Y demostrar la selección En el tema deportivo Para volverla a una tienda Para mostrar El producto a vender Entonces Nos parece que por ahí Se comete Ese grave error Se sacrifica un patrimonio Se sacrifica un deseo De todo colombiano De ver la selección En una oportunidad Que yo creo que Es muy difícil Ojalá A futuro se pueda presentar Pero no creo En un papayazo Tan grande Con el que se está dando ahora Para que Colombia Pudiera estar Protagonizando El fútbol Del mundial de Rusia Infortunadamente Cuando el tema económico Prima Sobre lo deportivo No hay nada que hacer El fracaso Es llamado Don Rafa Gracias Juan Dios Presentamos Al gitano Del sabor gitano ¿Usted le ve algún Pecadillo a esta elección? ¿Tiene algún pecado? ¿Alguna maldad? Buenas noches Mi querido Rafa Buenas noches Amigos televidentes Hombre sí Ahora que mis compañeros Les escuché Hablando de Las inversiones Trastroféricas Que nos han mostrado Aquí en este tipo De negociaciones Sí yo creo Que parte fundamentalmente El problema De la selección Colombia por allí Mucho dinero Mucho dinero Señoras y señores Maneja ¿Quién es? La Federación Colombiana de Fútbol La Federación Sí La Federación Colombiana de Fútbol Al parecer Manejó De una manera No tan transparente La contratación Que le han mostrado El mundo Y han permitido Que su técnico Escogido Irrumpiera Con una gran cantidad De extranjeros En la selección Colombia Que desconocían Inclusive Y siguen Desconociendo La idiosincrasia De nuestros futbolistas Un técnico Que la gran mayoría Del tiempo Se la pasó En el extranjero Y descargándole A sus asesores Digo yo A sus asesores ¿No? ¿Cuántos asesores Doctor? Eh 5 5 asesores técnicos Pero ninguno Estaba por aquí Y entonces Hablaban De ¿Estaban A esos 5 asesores Se le suma Al médico Para 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 Total 20 Todo el mundo Sabe Que se hablaba Más de 20 20 Pero técnicos Técnicos 6 20 asesores Que nunca le aportaron Nada a la selección Colombia Porque no conviene Es lo que tú dices Cierto Ninguno venía A trabajar aquí Entonces había Corrupción En el manejo Irrespeto Con el pueblo Colombiano Irrespeto Con los jugadores Profesionales Que estaban En la selección Y manejos Indebidos Con los dineros De los colombianos Que llámese Federación Colombiana De Fútbol No hicieron Lo que tenían Que haber hecho Hombre ¿Cómo traemos A un extranjero Que venga De Saturno? Pero Si tenemos Muy buenos técnicos En Colombia ¿Por qué no Les asesoramos Con técnicos Colombianos Para que le ayudaran En esta labor Te escucho caballero Tengo una pregunta Hombre A mi director Precisamente Señor director Si usted ve Que su coordinador Que se llama Gustavo Osorio No cumple Con el deber El señor Osorio Llama un montón De principiantes A que lo rodeen Ignora Obvio Obvio que eso va a pasar Ignora González Equealuciano Ignora Velosa Torres Ignora Aguilar Y hace lo que le dé La gana De quien es la culpa Que el programa Se caiga Del señor Osorio Conestado por usted O de usted Como cabeza del grupo Hago esa pregunta Directa Porque es que Aquí le estamos Echando toda el agua Sucia a Peckerman Pero si el embarró Es porque estuvo Complicidad De quienes lo contrataron Es que es cierto Es que Pero lo va a conocer Le va a responder Señor González El que lo contrató No está La culpa En parte es mía Pero que hago Yo lo saco a él Del cargo Y lo nombro A usted Coordinador Bueno Es una charada No charada No Lo nombro Eso es una charada No es una charada Simplemente estoy aplicando La lógica Si el señor No me funciona ahí Lo nombro a usted Coordinador Pero Rafa Pero diga Pero el que lo contrató El que lo contrató No está Está en Estados Unidos Devuelve la palabra No es que lo contrató Está aquí en Colombia Porque Bedoya No es la federación No pero El que lo contrató Está en Colombia Y se llama Juan Manuel Santos Claro Con presidente De la república Bueno Voy a terminar Voy a terminar Luciano Gracias Voy a terminar Entonces la corresponsabilidad De tantas personas Que se inmiscuyeron En este negocio Está en los hombros De ellos De los directivos No es posible Que veamos a un técnico Como los asesores Que son los que toman Las determinaciones De contratación De dirección Y él como si nada Como si no pasara nada Eso es irresponsabilidad De parte y parte Tendremos para seguir charlando Y entre tanto Ustedes gócense El super debate Bueno muy bien Gitano Y a la mesa Del debate Este es un sede internacional Vamos a presentarles Al charrúa Andrés Cuello Núñez Lamentamos profundamente Lo Uruguay Cayó Uruguay Pero quiero decirle Una cosa Que cuando saquen El escalafón Colombia quedó Por encima de Uruguay Porque Colombia Se fue a tiempo extra No perdió En cambio Uruguay Perdió el partido Pero avanzó En FIFA Pero avanzó Un partido más En FIFA Avanzó una fase más En FIFA Uruguay está quinto Colombia Está debajo Y perdón Uruguay Brasil y Colombia Son los tres sudamericanos Que mejor clasificaron En la primera división De Rusia 2018 Buenas noches a todos La verdad El mundial Se te fue de las manos Colombia Uruguay Argentina Brasil 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 Mi cuenta Porque lo de Brasil Fue un accidente Fue un partidazo Con Bélgica Lo que a mí me sorprende Es que van a jugar La semifinal De la Copa del Mundo África Ante Bélgica Kimbenpé Del Congo Umtiti De Camerún Pogba De Nueva Guinea Mbappé De Camerún Dembélé De Senegal Tolizó Del Togo Canté De Mali Matuidi Del Congo Insonsí Del Congo Mandandá Y sigo Son como 20 África Contra Bélgica La semifinal De la Copa del Mundo Y nos dejó afuera Pero está Lo del maestro Tavales Ya se sabe Va a seguir 12 años Y ganamos una Copa América Esperemos que Colombia Bueno Una Copa América Una Copa América Una Copa América En 12 años Por favor Y Y va a seguir Esperemos Está exportado El río de la Plata Está exportado El río de la Plata Esperemos que Pekerman No siga En Colombia Cuadro que pierde En la Copa del Mundo Debe renovar El técnico Claro Y el proceso De Pekerman Es un fracaso Rotundo Y doloroso Para los hinchas De Colombia Pero a nivel De Sudamérica Los números Son Determinantes Y demuestran De que Pekerman Y nada Es exactamente Lo mismo Sinceramente Cuando tuve que votar En la encuesta de Twitter Donde seguramente Usted también lo hizo En Rafa Gol Guión Bajo Linares Donde Elkin Ya dio a conocer Los números Voté por Osorio Porque los otros Eran más malos Era el menos malo Era Osorio Pero si usted me apura A mí El tema no es Colombia que lo fuera El tema es ¿Quién viene para Colombia ahora? Ese es el tema ¿Quién va a ser El nuevo técnico de Colombia? Si usted me apura Lo busco en el extranjero Pero hay que darle Una oportunidad A los técnicos colombianos Y estoy de acuerdo Con Aguilar Hay que darle Una oportunidad Ahora Si usted critica Debe dar la solución Y ahora les pregunto A ustedes y a los compañeros ¿Cuál es la solución? Enseguida hacemos La respuesta acá Gracias Charla Esta pausa ya regresamos Con ustedes Permiso Eh, venga voy Ya vuelve A las nueve de la noche El gran show central Con la orquesta Que nota Consejo de Envigado Una voz para vos Juan José Orozco Presidente Valoramos el pasado Valoramos el pasado Trabajando con tesón Pinturas Tito Pavón Pinturas Tito Pavón Seguimos siendo pioneros Con calidad y con esfuerzo Pinturas Tito Pavón Pinturas Tito Pavón Una buena decisión Para durar y durar Para ti que con solo ver los fichajes Ya sabes quién va a ser el campeón Que sacar al lateral Y meter otro delantero Era la clave del partido Para ti que crees Que te las sabes todas Ingresa a Wplay.com Wplay.com Autoriza con juegos La sociedad hidroeléctrica informa Las comunidades ubicadas En la zona de influencia Del proyecto hidroeléctrico Hituango No están solas La gobernación de Antioquia EPM Las autoridades locales Y los organismos de emergencias Trabajan sin descanso Para proteger la vida Ofrecer condiciones dignas Y seguras A las personas afectadas Y salvaguardar El medio ambiente Siga la información oficial Y actualizada En las redes sociales EPM estamos ahí Y en la página web www.epm.com.co Soy la Antioqueñita Vengo de donde Al que no tiene Le guardan Donde creemos Que es mejor dar Que recibir Donde ser amplio Es parte de nuestra cultura La Antioqueñita El nuevo sorteo Inspirado en la generosidad De nuestra tierra Que te da más oportunidades Para ganar Encuéntralo de lunes a domingo En cualquier punto gana Ganar cerca de ti Sigue viendo El super debate Por Teleantioquia TV en grande Rafa, gol Proseguimos en el super debate Los temas polémicos del día Les quiero recordar Que este debate De lunes a viernes 12 de día A 3 de la tarde Todas las transmisiones De fútbol Y los domingos Acá han ido en directo Voy con A cerrarlo de Colombia Con los hinchas de corazón Al final de ese partido frente a Inglaterra, ¿qué dijo la gente aquí en Antioquia, en Medellín, sobre la eliminación de Colombia? Los hinchas del corazón hablaron así, con Don Elkin, ¡la voz! Señoras y señores, terminó el Mundial para el equipo colombiano, se empató ante el equipo de Inglaterra y en los penales no pudimos. Vamos a saludar a esta inmensa afición colombiana, el hincha del corazón del equipo colombiano, a ver qué dice a esta hora. Amigo, ¿qué piensas de lo que pasó con Colombia? Un partido bueno, de alto nivel por las dos selecciones, tristes por lo del resultado, Colombia hizo un mejor segundo tiempo. ¿Por qué quedó eliminado Colombia al Mundial? Hombre, no, la suerte, la suerte, yo pienso que la suerte no estuvo de nuestro lado a la hora de cobrar, nos faltó más tranquilidad, más categoría, tiraron a pegarle más duro que a los lados y eso fue lo que nos mató. Oiga, ¿te ves pinta si así conseguís novia? Esa es la idea, vamos a ver. ¿Usted qué piensa de Colombia, hombre? Que tiene un gran equipo, para cosas grandes. Les quiero mucho. ¿A quién quiere? A todos. A mi mamá. Es normal, sale el pueblo colombiano triste. ¿Qué pasó con Colombia, amigo? ¿Usted qué piensa? Teníamos un jugador 12, el árbitro. ¿En contra? En contra de nosotros. ¿Usted qué dice, señora Bonita? Lo mismo, teníamos el árbitro en contra nuestra. La verdad, no había derecho a tanto sufrimiento para llegar. ¿Qué pasó con Colombia, señora? Cuente a ver, la asusté. Sí. No, tranquila, tranquila. Yo he feito, pero tampoco. ¿Qué pasó con Colombia? ¿Cómo la vio? ¿Qué pasó con Colombia? Pues, jugaron, pues, muy bruscos, muy déjoles. Muy bruscos. Pues, ellos no tuvieron compasión con Colombia, y cada rato, y el árbitro, no... ¿No ayudó? No ayudó en nada, ayudó más en nosotros. Amigos colombianos, ¿qué pasó con la selección? ¿Cómo que qué pasó? Los ganaron. ¿Y por qué? ¿Cómo lo analizan? No, pararon muy mal el equipo, muy defensivo. Quemó los cambios, Falcao estaba mamadísimo. Hubiera podido hacer recambios, murió él por Falcao, pero se puso a inventar y eso siempre pasa. Que Dios lo bendiga. Gracias. Joven, ¿usted pasó bueno, de todas maneras, viendo a Colombia aquí en la Alpujarra? Claro que sí, de todas maneras, yo creo que lo importante es la alegría, el fervor, el nacionalismo, y sobre todo el patriotismo que despierta nuestra selección. Ojalá no solamente fuera por fútbol, sino que sean muchas las otras cosas que nos unan en torno a una nación, en torno a un país. ¿Hace cuánto uno de Motila? Hace mucho tiempo. ¿Se le nota? Páy desde los 18. Joven, ¿cómo le fue vendiendo guarapos? Muy bien, gracias, señor, hermano. ¿Usted cuánto guarapos vendió en medio del partido? Por ahí 300. ¿300 ya como cada uno? A 3.000 nomás. ¿Va a prestar platica? A que necesite. Compañerísimo, ¿qué le pasó a Colombia? No, la tuvimos clara, clara, pero... ¿No se pudo? No se pudo, no se pudo. ¿Y cuatro años? Hay que ir a Catar. ¿Por qué vamos a platica a pedir a Catar? ¿Sí o no? No, los penales es una lotería. Ellos hicieron un buen partido, pero los penales es una lotería. ¿Y usted qué dice? Perdimos, hay que aceptarlo, perdimos. Pero vamos para otro mundial. Son cuatro añitos, el tiempo pasa. Vamos, Colombia. Estoy muy triste. ¿Está muy triste? Sí. ¿Qué pasó? No, los penaltis son una lotería y eso es el que mejor cobre, pienso yo. Señoras y señores, aquí terminamos con nuestro amigo del Guarapo. Demi, un Guarapo bien recargado con cola granulada. Dale cambio a Rafa Gol allá, decir Rafa Gol, siga. Rafa. Ah, se me olvidó. Ya. Que siga, que siga. Siga, siga, Rafa. Un Guarapo para Luciano. ¡Rafa Gol! Bueno, este hombre me ha invitado a Guarapo, muy delicioso, Joana. Bueno, queremos invitarlos para que nos comiencen a seguir en nuestras diferentes redes sociales porque estamos en Twitter, Facebook, Instagram y por supuesto nos pueden visitar en nuestro canal de YouTube donde usted podrá ver la repetición de este mismo debate. Les recuerdo que deben suscribirse para que les lleguen las notificaciones cuando la repetición esté disponible. Bueno, gracias, Joana. Luciano, le quedan nueve. Y después de todo este panorama que hemos escuchado los hinchas inconformes, todo el mundo está inconforme. Se merece semejante recibimiento a los perdedores. Pregunto yo. Todo el mundo está inconforme con lo que pasó con la selección Colombia. Pero en este recibimiento demostraron todo lo contrario. En este recibimiento demostraron que estamos muy conformes y muy contentos con la presencia y con la llegada de Colombia. ¿Usted está de acuerdo con el recibimiento? Yo estoy de acuerdo con ese recibimiento porque somos nosotros y la alegría nuestra no nos la puede quitar nadie. Nosotros somos un país bien violento. Tenemos una posibilidad de alegría. Tenemos que salir a recibir la selección. ¿Cómo que no? A ver, Velosa. Eliminaron a Rusia. Y vieran el recibimiento que le pegaron allá mismo de Moscú a la selección de Rusia. Le decía a la gente, a Lunes, ustedes no son, los jugadores le decían al público, ustedes no son el jugador 12, ni 13, ni 14, es el jugador de todo Rusia. Rusia llegó más neos que es Colombia. Muy distinto lo de Rusia. A ver, a ver, a ver. A mí me parece, a mí me parece, Rafa, que ser tan folclóricos en este sentido, cuando en el Mundial de Brasil todavía sigue siendo la mejor campaña de Colombia en un Mundial, entonces celebrar una eliminación, si hubiera pasado siquiera a semifinal o a estos octavos, hubiese sido meritorio el homenaje. Pero aquí no cabía homenaje. A ver, Gitano. ¿Usted está de acuerdo o no? No, 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 por amor a Dios, hombre. Las alegrías ajenas no se pueden coartar, eso es un pecado. Entonces. ¿Estaba de acuerdo? Totalmente de acuerdo, que goce el pueblo, que goce la gente. Un país polarizado nos unió a la selección colombiana. ¿Qué dice el charrúa Andrés Cuyo Núñez? Es un negocio, Rafa, es un negocio. Transmitió solamente un canal, los medios no pudieron transmitir, había gente que estaba por detrás, los jugadores adentro del ónibus estaban totalmente cerrados, ni siquiera salieron a saludar a la gente que se hizo presente. Jamás, jamás voy a festejar una derrota. Colombia perdió en la cancha. ¿Y ahora cómo le van a exigir el próximo campeonato del mundo a estos jugadores? Exacto. Exacto. Perdieron y les hicieron fiesta, imagínense ustedes si llegan a ser últimos. Esa cultura está con los uruguayos, hermano. Esa cultura está con los uruguayos, son unos témpanos de hielo. Son amargos. Unos témpanos de hielo, los uruguayos. Son amargos. Nosotros tenemos a la elección de uruguayos. No tienen una cultura, hermano. Y Colombia tiene una historia hermosa de fútbol. Colombia tiene un campeonato que es de los mejores de América Latina. Colombia estuvo en un lugar importante dentro de la Copa del Mundo. Estuvo entre los 32, pero eso no es el motivo para estar festejando. Nosotros no podemos ser ni como los uruguayos ni argentinos, amargos. Nosotros somos del trópico y esa es la idiosincrasia nuestra. Así somos. Un país feliz. Un país polarizado. Somos felices, ¿qué hacemos? Un país polarizado con problemas diarios gravísimos. Esta selección nos unió, nos dio alegrías. También, por supuesto, la tristeza de la eliminación. Pero teníamos la libertad de ir a expresar, de recibir nuestros largos. Una cosa, Rafa, es que un país... Eso fue un negocio. Eso fue un negocio. Perdieron de goleada con las transmisiones de la Copa del Mundo cuando Colombia quedó afuera. Eso es un negocio. Había que mostrar a las marcas y había que mostrar a la selección. Y lo hicieron. Pero lo hicieron solamente por un canal. Solamente por un canal lo hicieron. O sea que es un negocio. Porque si fuese toda Colombia, todos podían transmitir. Solamente un canal. Lo bueno de esto... Lo bueno de esto... Lo bueno que yo saco de esta conclusión es que yo nunca había visto con tanta sintonía al Chapulín Colorado y... ¿Y el Chavo? Al Chavo del Ocho. A ver, dele. No, venga, venga, hermano. Entonces, ¿para qué nos desgastamos aquí? ¿Qué? Hay que cambiar a Peckerman. ¿Qué? No me gustó la selección. Y si no te gustó... Y ahí escucha a los hinchas. No, que yo no sé qué. Lo van a recibir como patriarcas. A los jugadores. Como héroes. A los jugadores. Pero es que los jugadores también perdieron. Claro. Y ese cuentecito que los uruguayos son amargos. No, no son amargos. Son ganadores que es distinto. Son ganadores que es distinto. Y nosotros con esa mentalidad perdedora y cobarde le vamos a exigir a Colombia que juegue fútbol cuando jueguen bien o mal se reciben como patriotas. Doctor Osorio. ¿Qué vamos a exigir a un equipo? Cuando jugando bien o mal hay que dicha. ¡Viva Colombia! ¡No frieguen, hombre! Doctor Osorio. ¡Cuántos perdedores! ¡Ayúdenme a usted! ¡Faíz de perdedores! ¡Totalmente, hombre! ¿Cuántos equipos participaron en las eliminatorias para el Mundial? ¡Hombre! ¡Hombre! En la eliminatoria participan... Hay ingresos como 200 equipos para participar. ¡Doscientos 12! Para participar como 200 equipos. Todos quieren ser campeones, pero solamente hay un campeón. Hay dos equipos luego de eliminar a una gran cantidad de aspirantes que quisieron hacer. Entonces, ¿por qué votaste corriente ahora diciendo que Pekerman para afuera, que la federación es un desastre? ¿Están de acuerdo con ellos como héroes? No. ¿Le están dando respuestas a los héroes? ¿Le están dando respuestas a los héroes? ¿Le están colitando la conciencia? ¿Le están diciendo traicionos héroes? ¿Aquí no pasa nada? Miren, es que la tienda funcionando. Rafa, esto lo único que demuestra es que nosotros, que vivimos en el país más violento del mundo, tenemos deportistas que sacan la cara por nosotros y les aseguro que nosotros tenemos equipo para no sé cuánto tiempo ser campeones mundiales. No digan deportistas porque Caterine acaba de ser campeona y yo voy a ver si el canal del Chavo y el canal del Chapulín van a ir a transmitir el recibimiento de los que acaban de ganar en patinaje. No, yo espero a ver si van a cancelar al Chapulín y van a cancelar el Chavo para transmitirle a Caterine y Bargüen y a los muchachos que van a ganar. Pero el hecho de que nos salgamos a recibir a Caterine y Bargüen no quiere decir que no tengamos grandes deportistas. Miren Nairo Quintana, miren lo que está haciendo Fernando Gaviria. Fernando Gaviria hoy se cayó, pero ese hombre, mi paisano de la ceja, qué berraco, hermanos. Nadie niega eso. Nadie niega eso. Estamos hablando de un hecho puntual. Se bota corriente aquí una hora diciendo que Peckerman, que la federación, que fue un pecado, que no ganamos. Y están de acuerdo con que sean héroes recibidos como héroes. ¿Dónde está el patrónimo de estos muchachos? Y este técnico y esta federación están conectando con las envergonzadas. Yo, si hubiera sido presidente de la federación, apenas llegue el señor Peckerman al aeropuerto, le entrego la carta y le digo, ha sido un placer, fuera. A ver, hablemos, a ver, ¿qué le espera Colombia, futuro de Colombia? No, pues el futuro, pues, hermano, ¿qué le espera si estamos de acuerdo con lo que se han aplaudido y festejado perdiendo? ¿Qué le espera seguir perdiendo? Porque si no queremos seguir perdiendo, hay que hacer muchas cosas. Comenzar a montar una estructura que no la haya en Colombia, porque los peladitos de inferiores valen huevo, no los mira nadie, e igual pasa con los técnicos de esas categorías. Pero eso viene aconteciendo desde hace mucho tiempo. Desde Maturana y Bolillo que nunca se preocuparon por trabajar en esas divisiones. A ver, señor Osorio. Nosotros tenemos muy buen material humano. La Copa América está a la vuelta de la esquina el próximo año en Brasil. Allá se debe cambiar la mitad del equipo porque, de acuerdo a las edades de los jugadores, hay que pensar ya en el recambio de cara a las eliminatorias para el Mundial del Qatar 2022. Y esto cortico, mire, al señor Peckerman le faltó llamar a Edwin Cardona. Edwin Cardona tenía que estar en esta selección. Fueron injustos con él. Pero prefirió tenerleccionados ahí. Es cierto, Peckerman. Nunca fue a un solo partido de la Liga Local. Yo creo que eso no pasó en ningún país de los que estuvieron en el Mundial. Todos fueron a algún partido de la Liga Local para escoger jugadores, para analizar, para hacerle un seguimiento. Vivo en Miami, hombre. ¿Cómo lo vas a sacar de Miami? Claro, de la paso entre Miami y Buenos Aires. Pero, Rafa, además nunca hizo un diálogo con el técnico de la selección sub-20. Pero voy a estar de acuerdo con él. Miró por encima del hombro siempre a las diferentes categorías. Pero, pero, hay recambio. Sin dialogar con ellos, uno tiene que reconocer que Arias, Mina, Davidson, Mojica, Barrios, Lerma, Quinterito, Martínez, el Cucho Hernández con 19 años, viene un recambio generacional en la selección colombiana. Montero, el arquero Arbolea que está en Argentina, el arquero Vanguera. O sea, vienen unos jugadores impresionantes que sin mucho diálogo, ahí va. El futuro de la selección inmediatamente es cambio de técnico para iniciar un proceso. Y creo que el mejor hombre para comenzar a trabajar con esta selección se llama Juan Carlos Osorio. Por lo que hizo con México, por lo que ha hecho en el fútbol sudamericano, y me parece que el premio para que él rubrique su trabajo y su conocimiento es la selección colombiana. Bueno, yo estimo también que luego de un largo recorrido como el que ha hecho el señor Pekerman y ahora con lo que ha sucedido con la selección colombiana, hay que revisar realmente qué pasa al interior de la misma y hacer los recambios que haya que hacer para que la selección continúe dándole ilusión a los colombianos y volvamos a recibirlo lleno de alegría en cualquier área. Sí, perdiendo, pues, ¿qué problema es? Yo pierdo y Rafa Gol me da un premio. Ve, mira, te voy a premiar porque no nos vio nadie pero a vos te vieron. ¿Qué tal esa, hombre? Votamos corriente una hora para concluir que bravo, muchachos, bravo. ¿Qué tal esa, pues? Bueno. ¿Qué tal esa? Hacemos esta pausa y ya regresamos con ustedes. Y la pausa la hacemos a nombre de Fusion Tienda donde usted encuentra las mejores marcas. Mire, estos zapatos solo originales a crédito y cincuota inicial. Para ese niño que tanto quieres aquí lo tienes en regalía y este es otro estilo y color de Converse. Mire, dorados para dar pasos de oro. Converse All Star colores clásicos para lucir joven. Todo a crédito cincuota inicial Fusion Tienda. Fusion Tienda. El mundo en tus pies. Fusion Tienda. Tenis de las mejores marcas. Ya estamos con vitrinas de lujo. Diez años de garantía. Exiva únicamente con lo mejor, las mejores vitrinas. Esto es la novedad ahora en todo el país. Estamos en el centro comercial Metro Hueco Local 107 y usted la pide al 448-2380 de hecho las mejores vitrinas de lujo. Y estamos con Corbid, la nueva era del vidrio, nuevo producto cielo raso en PVC. Esto es increíble con tecnología de punta, único en Colombia. Info 448-0620 de Corbid. Bueno, y estamos también a esta hora con Augura que estamos en los... Estamos en el marco del octavo congreso técnico bananero de Colombia que tendrá lugar en Santa Marta 9 y 10 de agosto. La Asociación de Bananeros de Colombia Augura celebrará 55 años impulsando el progreso del agrocolombiano y trabajando por el bienestar integral de Urabá y el Magdalena. Augura, motor del desarrollo sostenible. Y estamos con Fersautos Hyundai en la mejor esquina de Medellín. Está el mejor Hyundai que usted necesita. Los mejores modelos estilo Fersautos Hyundai en la mejor esquina de Medellín. Medellín a Guayabal calle 14 esquina. Ya vuelve el super debate por Teleantioquia TV en grande. ¡La venció! ¡La venció! ¡Cole! Óptica Santa Laura Tu misión es nuestra misión. La Sociedad Hidroeléctrica informa las comunidades ubicadas en la zona de influencia del proyecto Hidroeléctrico Hituango no están solas. La Gobernación de Antioquia, EPM, las autoridades locales y los organismos de emergencias trabajan sin descanso para proteger la vida, ofrecer condiciones dignas y seguras a las personas afectadas y salvaguardar el medio ambiente. Siga la información oficial y actualizada en las redes sociales. EPM estamos ahí y en la página web de www.epm.com.co Para ti que con solo ver los fichajes ya sabes quién va a ser el campeón. Sacar al lateral y meter otro delantero era la clave del partido. Para ti que crees que te las sabes todas ingresa ingresa a www.play.com www.play.com Autoriza con juegos Soy digital Soy digital Impresión digital en gran formato Corte en láser Avisos en acrílico Decoración de locales comerciales Sublimación Decoración vehicular Soy digital 444-7071 Evolucionamos tus ideas Sigue vio El Superdebate por Teleantioquia TV en grande Rafa Gol Pro seguimos en Superdebate El programa diferente a todos en Radio y Televisión y a esta hora ya tenemos pues a ver ¿Quién es el goleador del Mundial? ¿Cómo está la tabla? Don Arbelá Buenas noches Rafa Golina nos presentamos el termómetro hablamos de las hoy vamos a hablar de los resultados de los cuartos de final cómo se ahoga la semifinal del campeonato mundial y también de los goleadores del Mundial de Rusia 2018 Resultados entonces de los cuartos de final Uruguay 0 Francia 2 Brasil 1 Bélgica 2 Suecia 0 Inglaterra 2 Rusia 2 Croacia 2 Clasificó al equipo de Croacia y así se ahoga la semifinal Francia el día martes enfrenta a Bélgica a la 1 de la tarde y el próximo miércoles Croacia enfrenta a Inglaterra y los goleadores del campeonato mundial de fútbol primero es Harry Kane de Inglaterra 6 goles segundo Romelu Lukaku con 4 de Bélgica tercero Dennis Terizé de Rusia con 4 cuarto es Cristiano Ronaldo con 4 de Portugal y el quinto es Arten Subba de Rusia con 3 goles es todo Rafa Gol Linares bueno muy bien Arbeláez yo no sabía que el bar de Inglaterra el bar en el mundial era patrocinado por la reina Isabel II seguro eso es increíble ese gente lleva 6 goles Harry que Harry Kane lleva 6 goles pero marcó 2 en fuera de lugar producto de un cobro de un penal y un fuera de lugar contra Panamá que el bar pasó y ayer volvió a marcar el segundo gol de Inglaterra en fuera de lugar y el bar mutis por el foro solo patrocina la reina Isabel nada de raro que con el patrocino de la reina Inglaterra dispute ¿a cuántos mundiales ha asistido Colombia? es la pregunta de Rafa Gol pensando en grande y la respuesta la tiene el doctor Mauricio Tobón el gerente de la idea con Donel Quín y Lavó doctor buenas noches ¿cuál es la respuesta? ¿qué tal Rafa Gol? soy Mauricio Tobón Colombia participó 6 veces en el mundial estuvimos en el 62 estuvimos en el 90 estuvimos en el 94 estuvimos en el 98 estuvimos en el 2014 y ahora vamos a ser campeones en el 2018 ¿qué mundial recuerda usted que haya vivido así sea desde televisión? yo creo que mundiales muy apasionantes han sido todos los que Colombia ha participado pero para mí el de Brasil fue bastante apasionante Brasil 70 ese partido Brasil 2014 ese partido con Uruguay de Colombia fue un partido inolvidable ese partido con Brasil fue inolvidable ese mundial es un mundial para Colombia que deja muchos recuerdos señoras y señores pensando en grande con Rafa Gol las colombianas o las rusas yo creo que las colombianas sin duda alguna son las mujeres más lindas buenas esposas buenas novias y las que más amamos sin duda alguna a todos los colombianos que educación no dale Rafa Gol Rafa Gol bueno muy bien doctor Mauricio Tobón un abrazo y ahora si preguntas rápidas en el Chalabón le preguntan a don Gustavo Osorio Salazar sobre el nuevo técnico de Independiente Medellín que piensa del nuevo técnico del equipo rojo de Antioquia que piensa en los jugadores que han llegado le suena a Zambrano como técnico del medallo Octavio Zambrano viene bien referenciado no él ha ganado dos títulos en la MLS la MLS no dice mucho y viene de dirigir la selección de Canadá tampoco dice demasiado pero por ahora lo vamos a esperar muy bien esa pregunta la hizo Sebastián Pérez a don Gustavo a don Luciano González le pregunta si Gifredo Sinisterra que piensa en la salida de Magneli Torres de Atlético Nacional al fin lo sacaron no directivo del Nacional al fin lo sacaron con estados por el señor técnico al fin lo sacaron una gloria del equipo verde al fin lo sacaron lo tenían en la mira hasta que al fin tome y lleve lo sacaron ahora el técnico debe responder por haber admitido esa salida quien va a reemplazar a Magneli Torres me dicen que hay un muchachito que llegó que se llama el Indio Ramírez puede ser con dos motivos primero que el técnico le dé toda la oportunidad del mundo y segundo que el deje de ser tan agrandadito y se dedique más a jugar fútbol le preguntan al gordito Juan Diego Arroyave Juan Diego quien debe reemplazar a Magneli Torres entonces en Atlético Nacional preguntan desde la capital de la república Jason nacionalista no pues seguramente mirarán algún 10 de este defensa y justicia pero me parece que el hombre llamado a ser el reemplazo de él es el jugador del proceso Juan Pablo Lindio Ramírez lo ha demostrado ya demostró en Pasto lo demostró en Leones y me parece que la oportunidad de oro para estar en Atlético Nacional como volante 10 y para la Copa Libertadores adelante en la Castellani a don Augusto Velosa le preguntan los refuerzos de Independiente Medellín como los ve los que han llegado sobre todo Giancarlo Blanco bueno el Bisperlaza lo conocemos pasó por Millonarios viene del Huila etcétera etcétera Giancarlo Blanco viene del CSK de Sofía estaba en Bulgaria gran jugador muy buen jugador y Larry Angulo hoy hablé con con el técnico de Patriotas me dice ese es un super jugador muy bueno pero el empresario no lo quitó de acá Larry Angulo volante mixto que estaba de titular en Patriotas le preguntan al Charúa a propósito de los dirigentes en Suramérica ya Europa nos está ganando en tema de ganar mundiales serán los dirigentes que han bajado de niveles de Suramérica en el fútbol claro la Conmebol es un bolón que como dicen los argentinos están la mayoría presos hagan un poco de memoria es un desastre por algo que Europa viene ganando está muy mal muy mal la cosa en Conmebol hay que mejorar y mucho y no solamente para la Copa América sino para la próxima Copa del Mundo le preguntan al Gitanillo del Sahu que piensa los equipos antioqueños se han reforzado bien sí o no 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 creo que no han hecho las cosas como debieran haberlo hecho bueno don Elkin la hubo de acuerdo entonces vamos a hacer el sorteo rápidamente de el sorteo de los premios hoy don Luciano número del 1 al 238 110 a ver Joana Henry Muñoz nos ve en el barrio de Raúledo nos ven 4 personas 2 hombres 2 mujeres número 200 Sandra Sandra Vélez en el barrio de Castilla nos ven 4 personas 3 hombres 1 mujer el 73 Andresa Teurtúba en el municipio de Envigado nos ven 8 personas 5 hombres 3 mujeres el 19 Camilo Guerra en el barrio del poblado nos ven 7 personas 5 hombres 2 mujeres el número 57 Daniel López en Envigado nos ven 7 personas 4 hombres 3 mujeres Charroa 87 Camila Valderrama nos ve en el barrio de Castilla también nos están viendo 5 personas 2 hombres 3 mujeres Don López del 1 al 872 572 500 gana con nosotros Emilsen Rivera en el Facebook y en el Twitter Bueno y cerramos el programa con vitrinazos tengo vitrinazos para Nelson Neira que nos acompaña esta noche para Hernán Darío González en Intercasas